Hola amigos, bienvenidos a Cocina Real Free para los que no saben cocinar. Hoy vamos a preparar carne en salsa criolla. Picamos bien pequeños los ajos, la cebolla larga, cortamos las cáscaras de los tomates y los cortamos luego en cubos, lo más pequeños que podamos, luego repasamos con el cuchillo el corte sobre ellos una y otra vez hasta que obtengamos un puré. Colocamos una olla a calentar en el fuego, agregamos la cebolla, los ajos, dejamos dorar ligeramente, movemos, añadimos los tomates, mezclamos, añadimos una cucharada de pasta de tomate, sal, mezclamos muy bien para que se cocine la pasta de tomate y luego mezclamos todo con el guiso. Agregamos la carne, esta es una carne blanda, enseguida agregamos un cuarto de pocillo pequeño de agua, agua fría, esto ayuda a desprender todo el sabor de la carne, tapamos, disminuimos el fuego y cocinamos por 5 minutos. Transcurrido este tiempo destapamos, le damos vuelta a la carne, la acomodamos en la olla y dejamos cocinar con la olla destapada por 5 minutos más, hasta que tengamos esta consistencia espesita de la salsa. Servimos acompañado de arroz blanco y aguacate, colocamos la carne y encima de ella toda la salsa que hemos obtenido. A esta salsa le llamamos salsa criolla, que se hace con tomates maduros, cebolla y ajos. Gracias. 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 Gracias.